Muy buenos días, bienvenido, Otto. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. ¿Cómo está, Alberto? Un abrazo a sus órdenes. Sabemos que su ausencia se debe a estudios, preparación académica, pero esto no significa que se alejó del conocer y de las circunstancias del país y de sus hechos. ¿Cómo apreció lo sucedido en el país en estos meses de ausencia? ¿Logró conocer criterios de otros lados sobre lo que ocurre en el Ecuador? ¿Qué se comenta? Bueno, sin duda, Alberto, que para mí primero fue una gran oportunidad que se abrió poder estar en la Universidad de Harvard, donde estuve hasta hace poco, porque ahora estoy aquí en Guayaquil. Los saludos de Guayaquil, por cierto, estoy pasando acá a la fiesta. Pero en esa universidad hay interés, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Hay un análisis profundo del populismo autoritario. Se valora mucho el esfuerzo que se hizo para transitar hacia la democracia en el Ecuador, la recuperación de las libertades. Esos valores, digamos, que quizás hoy no los apreciamos tanto, pero que cuando no los tuvimos nos hicieron mucha falta, se considera al Ecuador uno de los pocos casos de éxito en materia de postpopulismo. Eso por lo general en materia política. En materia económica hay preocupación, y esto ya es más personal. Sí, es verdad, yo estoy viviendo allá, estoy estudiando allá, pero estoy siempre atento a mi país. Hay preocupación porque el Ecuador es quizás el único país que no logra recuperarse o digamos no termina de completar el rebote post-COVID en materia económica. Si quiere llevarlo a términos más fáciles de comprender, económicamente decrecimos 8%, es decir, caímos 8 pisos y todavía no hemos subido ni 5. Quizás este año vamos a completar los 3 que nos faltan. Y bueno, mientras otros países tuvieron un rebote mejor. Usted sabe que el crecimiento económico es prácticamente sinónimo de oportunidades de generación de empleo. Entonces para mí ahí está hoy quizás el mayor desafío del país, y ese desafío está directamente ligado con el problema de inseguridad, que es la otra gran preocupación que tenemos todos los ecuatorianos. Durante su vicepresidencia fue muy difícil pelear contra una asamblea correísta. Ahora los mismos boicotean los planes del Ejecutivo. Para lograr una gobernabilidad, ¿qué se debería plantear y de hacer, Otto? Sí, aún así, y vea que yo lideré el Acuerdo Nacional, pudimos reformar docenas de cuerpos legales y tener iniciativas legislativas importantes. Creo que uno de los mayores problemas que tiene el gobierno actual es que se ha peleado con prácticamente todas las fuerzas políticas, en algunos casos y en mi opinión de forma innecesaria. Entonces esa conflictividad dificulta la gobernabilidad. Vea usted que hubiese sido impensable ver un comunicado firmado en conjunto, Pachacuti y Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Correísmo. Y eso acaba de ocurrir, no en una, en dos ocasiones en los últimos siete días. Entonces eso demuestra que hay, sin duda, una seria dificultad del gobierno de acercarse a las otras fuerzas políticas. Y el juego de la democracia implica, Alberto, acercarse quizás a personas con las que uno no necesariamente tiene todas las coincidencias, pero tenemos todos, sí, los que estamos en servicio del país, la obligación de sintonizarnos en función de los objetivos que nos unen. Entonces yo creo que ahí está el desafío para el gobierno. Y creo que la consulta popular poco va a ayudar al gobierno en materia de gobernabilidad. La única forma de lograr gobernabilidad de forma concreta y permanente es una buena gestión. Y es ahí donde está el desafío para mí en adelante del gobierno nacional. Ese esfuerzo que hemos hecho todos los ecuatorianos por lograr una estabilidad fiscal con decisiones que fueron muy difíciles, sobre todo en el 2020, que permitan que hoy podamos decir que la casa está en orden, no es un fin. La estabilidad fiscal no es un fin. Tiene que ser el medio para que el gobierno, y ese siempre fue el propósito de la toma de esa decisión, esa estabilidad fiscal tiene que ser el medio para que el gobierno pueda hacer una buena gestión de forma sostenible, que resulte en bienestar ciudadano y en prosperidad, en nuevas oportunidades. Porque si no, créanme, la ciudadanía va a sentir que todo este esfuerzo que se ha hecho, que lo hemos hecho los ecuatorianos, ha sido en vano. Y eso no sería justo, y más bien contribuiría a que retrocedamos a modelos administrativos, de administración de la cosa pública irresponsables, que ponen en riesgo hasta la dolarización. A propósito del tema económico, se anuncia por parte del gobierno que gran parte de su inversión, se dijo que alrededor del 50% de la inversión, sería hacia fines y objetivos sociales. Entiéndase hacia lo que es bonos y hacia lo que son ayudas públicas. ¿Hasta qué punto este sistema de ayudas públicas, de bonos, de beneficios gratuitos hacia la gente, representan realmente una verdadera ayuda para el desarrollo del país? ¿Estamos por el camino correcto o debería ser otro el camino, Otto? A ver, mire, Alberto, la pandemia fue inclemente con el Ecuador, no solo en materia sanitaria, sino quizás sobre todo en materia económica y social. Entonces, durante la pandemia se hizo un gran esfuerzo y el dinero que se consiguió eliminando subsidios a los combustibles se destinó prácticamente para duplicar la cantidad de beneficiarios de bonos. En ese momento, hablar de reactivación económica era imposible, porque el mundo estaba paralizado y las circunstancias eran las que nos tocó vivir. Pero hoy, Alberto, siguiendo siendo necesario, digamos, el apoyo, el acompañamiento del aparato del Estado para las personas en situación de vulnerabilidad, esto no es sostenible si no se acompaña de políticas de inversión pública que detonen un crecimiento económico a otro ritmo. Hoy el gobierno dice que estamos creciendo por encima del promedio de América Latina, pero es solamente porque el resto de América Latina ya terminó de rebotar. Nosotros estamos completando de forma tardía el rebote económico post-COVID. En adelante, necesitamos que el gobierno nacional reactive la inversión pública, sobre todo en infraestructura, que genere un crecimiento económico más acelerado y que genere empleo y oportunidades. Cada dólar que se invierte en infraestructura, en nuevas vías, en generación de energía sostenible, en lo que el gobierno escoja según los que sean los intereses en este momento de los ecuatorianos. Cada dólar que se invierte significa un dólar y medio en crecimiento económico. Es decir, si usted invierte 2.000 millones de dólares, que creo que es lo que debieron haber invertido en el año adicional, en el año 2022, y no se hizo, eso hubiese significado 3.000 millones o 3 puntos porcentuales de crecimiento del PIB. Entonces, fíjese usted las oportunidades que se están desaprovechando. Creo que este esfuerzo, insisto, que lo hicimos todos los ecuatorianos, pagando más impuestos, pagando más por los combustibles, no puede quedar solo en eso. Tiene que resultar en crecimiento y en bienestar. Y para aquello, el gobierno tiene que prender el motor de la inversión pública de una forma en la que no se ha podido hacer desde el 2016, en el que colapsan los precios del petróleo y la economía del Ecuador cae en una insostenibilidad, fruto también de una administración irresponsable de esos recursos. Alberto, ahora, se tomaron decisiones responsables, difíciles, impopulares, si se quiere. Las asumió casi todas el costo político del gobierno anterior. Bueno, hoy se necesita que esas decisiones resulten en bienestar, porque si no, nadie nunca más va a creer que ese es el camino. Y el camino del orden, de la disciplina, del cuidado de los recursos públicos, es un camino difícil, pero necesario, y es el único camino sostenible. Usted ha tocado un tema en ese momento, o por lo menos lo mencionó de paso, el tema del asunto impuestos, la tributación. Existe un malestar, especialmente a nivel de clase media, a nivel de empleado medio, de gente con ingresos entre los 800 dólares en adelante, mil dólares en adelante, que se sienten muy afectados y dicen, ¿por qué solo nosotros somos los del impuesto? Se nos acrecentó la base del impuesto, y en tanto, las grandes empresas realmente no fueron afectadas. ¿Qué piensa usted? ¿Es real? ¿No es real? ¿El gobierno debe tomar alguna medida en ese sentido? O sea, yo no estuve de acuerdo con esa reforma tributaria en la parte recaudatoria, porque la creía innecesaria. A mí me parece que si el gobierno no hubiese retrocedido, los 15 centavos que retrocedían los precios de los combustibles, hubiese tenido recursos de sobra para atender las necesidades fiscales, e inclusive adicionales para financiar proyectos de inversión que puedan haber sido demandados o exigidos por las bases sociales o los líderes sociales. Entonces, ¿por qué? Le explico. La reforma fiscal del gobierno, que afecta, sí, efectivamente, a la clase media, pero también a las grandes empresas, recauda 700 u 800 millones de dólares. Los 15 centavos en los combustibles eran 400 millones de dólares al año, pero de forma permanente y hacia el futuro. Entonces, usted con ese flujo de 400 millones adicionales podría haber conseguido financiamiento para, insisto, inyectar en la economía recursos y atender los reclamos de las bases sociales. Para mí estuvo correcto que se congelen los precios en su momento, porque también el precio del barril se fue a más de 100 dólares y entonces íbamos a terminar con combustibles impagables. Usted sabe cuál ha sido mi posición y mi análisis en materia de subsidio a los combustibles, pero el momento en que lo congeló, ahí lo debía haber dejado y debía haber discutido con los multilaterales y con los líderes sociales cómo invertir esos recursos. Hoy tienen una reforma tributaria que les recaudará, sí, 800 millones en dos años, pero yo me pregunto, ¿y qué pasa a partir del 2024? ¿De dónde van a salir los recursos? Volvemos a generar un desequilibrio fiscal, sobre todo si no hay crecimiento económico. Si la economía estaría creciendo, yo le diría, bueno, de la mano de ese crecimiento va a haber un incremento en la recaudación y listo, no va a ser necesario seguir poniendo impuestos. Pero lo cierto es que la economía no ha crecido dentro de las expectativas y entonces, más pronto que tarde, volveremos a tener un problema fiscal y este esfuerzo que estamos haciendo los ecuatorianos habrá caído, digamos, si se quieren saco roto. Para terminar, Otto, se dieron las mesas de diálogo, se estableció un acta de resultados, dentro de las mesas de diálogo se impusieron una serie de cuestiones. Vamos al punto esencial de las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo se reflejan o se realizan a partir de la toma del país por parte de los grupos indígenas, básicamente, que saltaron a las calles. ¿Usted cree que esas mesas de diálogo realmente aportan para algo o son solamente la manera de crear una base política eleccionaria o electoral para quienes irrumpieron en el país y irrumpieron muchas cosas en el país? Primero, yo siempre rechazaré la violencia. Yo creo y defenderé el derecho que tenemos todos a protestar, pero dentro del marco constitucional. Cualquier protesta que afecte nuestro patrimonio, ponga en riesgo nuestra vida o afecte nuestras actividades y nuestros derechos constitucionales, debe de ser sancionada y los responsables deben de responder ante la justicia. ¿Qué pasó? Y vea cómo las cosas se van dando. Existen fuerzas políticas que pidieron el voto en su momento diciendo que te querían ayudar a ti a resolver los problemas que tenemos todos los ecuatorianos y desde que llegaron se dedicaron solas y absolutamente al tema de la impunidad, ya sea a través de las amnistías o tratando de sacar a los panas de la cárcel y bueno, tantas barbaridades que uno ve, su agenda ha sido personal o partidista enfocada en la impunidad. Desde que se dieron las amnistías, Alberto, yo advertí, y la mayoría de las personas que sabemos cómo esto funciona, advertimos, que eso lo único que iban a conseguir era garantizar que la violencia en el Ecuador quede impune y que en el futuro los mismos malos dirigentes vuelvan a envalentonados, a poner en jaque la estabilidad del Ecuador y a utilizar ese espacio, no para conseguir luchas justas en beneficio de los ciudadanos, sino para plataforma política personal de futuros candidatos, por desgracia. Si las protestas, Alberto, dijeran, señor presidente, a usted eliminado los subsidios a los combustibles y aquí hay 400, 500, 800, mil millones de dólares adicionales, ¿cómo los vamos a utilizar para incentivar el desarrollo real de las comunidades, de la ruralidad, de los estudiantes? Esa fuese una discusión seria a la cual yo me sumaría con gusto. Pero no, ¿a qué salen? A protestar, a exigir que las cosas vuelvan a estar donde han estado los últimos 50 años, para que nada cambie, para que sigamos con políticas sociales regresivas que nos tienen sumidos en el subdesarrollo. Entonces, yo sí creo que necesitamos una nueva calidad, un nuevo liderazgo social que realmente debata las cosas con seriedad y que más que protestas, presentes propuestas que les permitan a sus representados, que supuestamente son las clases más vulnerables del Ecuador, salir adelante. ¿Qué tal si hubiesen dicho que se mantengan los 15 centavos de los combustibles un poquito más caros, pero que el transporte público sea gratuito para todos los estudiantes del país y personas con discapacidad? Para generar una verdadera inclusión académica, escolar, para esas familias que tanta dificultad les cuesta conseguir el dólar que necesita para que su hijo vaya y venga y se vio a estudiar durante el día, ¿verdad? Esas son las políticas sociales inclusivas que deberíamos de impulsar cuando se toman decisiones difíciles como la de los subsidios. Pero nadie está planteando eso. Todo el mundo pide, salen a protestar para que nada cambie. Entonces, si protestas para que las cosas se mantengan como han estado 50 años, explíqueme, Alberto, ¿cómo vamos a lograr los cambios que el país necesita? Esa es la realidad. Entonces, esos acuerdos poco o nada lograrán en beneficio de los que más necesitan. Y por desgracia, más bien se ha convertido en una suerte de extorsión de haces lo que digo o te paralizo el país y te tumbo. Entonces, lo que han demostrado esos líderes es que no tienen que ganar una elección, que es por gusto, que aquí gobiernan cautizando el Ecuador, toman las decisiones cautizando el Ecuador. Que eso de ganar elecciones terminó siendo para los tontos que creemos en la democracia, para nadie más. Aunque producción está pidiéndome corte, pero una última pregunta, Boto. La consulta popular, usted ya dijo que no le parece que va a producir un verdadero resultado. Pero hay algunas preguntas que sean rescatables y que usted cree que puedan ser realmente positivas. Sí, Alberto, si yo le pregunto que si quiere abrazar a su mamá en Navidad, usted me va a decir que sí. Si yo le pregunto que si quiere que los Reyes Magos le traigan regalos el 6 de enero, me va a decir que sí. Hay preguntas que son muy sencillas, por decirle reducir la cantidad de legisladores. Claro, la mayoría de los ecuatorianos van a estar de acuerdo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿eso resuelve un problema de gobernabilidad o de institucionalidad? No, no lo resuelve. Vamos a estar de acuerdo. Yo creo que el gobierno está tratando de buscar un triunfo político en medio de una situación de baja aceptación que, cuidado, les termina regresando como un boomerang cuando la ciudadanía les dijo bueno, usted me dijo que con esto resolvía y no ha resuelto nada. O sea, es delicado, es delicado jugar con ese simplismo de vender la idea y también, ojo, con esa acusación de que si estás en contra eres narcotraficante, me parece a mí un exceso desproporcionado e injustificado. Pero, como le digo, la consulta tiene preguntas que pueden ser interesantes pero que no son solución mayor a los problemas reales que tiene el Ecuador. Muchas gracias, Soto, por habernos acompañado. Espero que tenga una feliz estadía en el país y que regrese pronto. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Felicidades.